hoy te traigo a mi canal una chorrada una chorrada pero con esta chorrada vas a tener tus cuchillos afilados al máximo es simplemente un tarugo de madera que cortar con un ángulo le he puesto unos imanes pero que cuando quieras lijar o sacarle filo a cualquier cuchillo esto es fundamental así que vamos al vídeo y te enseño cómo lo he hecho y y ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora me lees la siguiente pregunta funcionará me traigo dos cuchillos son dos cuchillos distintos y un folio vamos a ver no corta pero ya sabéis mira el otro no llega a hacerlo vamos a afilarlo con el invento ya te digo qué pasa y y y y y y y y y En una pasada Después de muchas Comprobaciones Que esto vaya bien Que esté bien ajustado Pues mira Me he cortado la hoja Esto está Que trina Mira, es que Un trozo de papel Mira Es que lo corta O sea que El invento funciona Es un ajuste Para colocar aquí la cuchilla Lo que tú quieras Y con la sierra de cinta Lo va afilando Cuidado Al ángulo correcto Así que Este es el Invento que me he hecho Así que Muchas gracias Espero que te guste Como lo he hecho Y que Sigas Suscribiéndote Dándole like Y comenta A ver que te ha parecido esto Nos vemos Y comenta Y comenta